¿Está bien? Muy bien. Una buena... Ayer Negri decía la decisión de la Corte Suprema de Justicia contrariando la maniobra de Cristina para dividir el bloque de Senado del Frente de Todos en Dos, es un tiro para el lado de la justicia. Primero lo escuchamos y lo vemos y después empezamos a hablar. Me parece que es el tema. A una maniobra artera, burda, brutal, de manifiesta inconstitucionalidad como fue el asalto en la división de los bloques para violar a la Constitución ha tenido una respuesta que es proporcional al daño que querían causar y la ha tenido de parte de la Corte porque no cabe ninguna duda. Ha sido brutal las calificaciones que ha tenido en los considerando, el fallo de la Corte, lo que ha dicho de la burla que se ha intentado hacer, de la maniobra, no cabe ninguna duda. Es verdad, artificio, artimaña, ardid, mala fe, burla. Desprezo por el espíritu de la ley. Hay una notaza de Natalia Bolosín, para mí lo más ajustado que he leído, de la dureza del fallo de la Corte que le dice, che, se nota mucho, un poco más o un poco menos. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Van a volver a unir el bloque? Bueno, hay una conferencia de prensa ahora, ¿no? Igual después de esa división, todas las votaciones que vinieron fueron de manera conjunta. Por eso le dice ardid, claramente. Perdón que los interrumpa. Está llegando el presidente a casa de gobierno. Bueno, está, creo que bajando de su helicóptero, va a bajar de su helicóptero. Bueno, del helicóptero de presidencia, ¿no? Arranca. ¿Hoy hay reunión de gabinete? Bueno, arranca a las 10 de la mañana. De vuelta, ¿no? Vamos a ver la reunión de gabinete como la de la semana pasada, después de los zarandeos que hizo Cristina, como tratando de mostrar la gestualidad de que está ahí presidiendo... Está un poco más delgado el presidente, me parece. Esa imagen del presidente. Y porque está haciendo la dieta de Alberto. Ah, sí, sí. Claro, con la manzana rallada, el vaso de leche, la avena. No deja de sorprenderme, lo digo siempre, pero la soledad, ¿no? Total. El presidente que baja solo, eso no lo he visto yo nunca. Yo no sé si vamos a poder compartir ahora o en un ratito... La perna. Eso, eso. Porque el presidente está, ya lo dijimos, alienado, está extraviado, etcétera, etcétera. Donde confunde fechas... No sé si lo tenemos a la mano para ver. Nadie le dice nada, chicos, ayúdenlo. Alguien que le tire por lo bajo. A lo mejor no le prestan atención. Ahora vamos a ver eso. Pero antes de mostrar lo que ya causa impacto, cuando vos lo escuchás y lo ves, estuvo colgado en la página de Casa Rosada un buen tiempo. Un buen dato. Me dicen a mí. Veamos, por favor. Y como decía Carla, no siempre fue este programa lo suficientemente atendido. Para nosotros, cuando llegamos con Néstor, nosotros llegamos pocos meses después al gobierno con Néstor, llegamos en mayo del 2023. Y esto había empezado en octubre del 2022. Dios mío, es volver al futuro. Llegamos en mayo del 2023. Pero Bisotti lo podría ayudar. Yo le hubiera hecho una cena. Soplale. Soplale. Hace 2003, porque puede suceder. Claro. No puede suceder cualquiera. A cualquiera. Obvio, nos pasa todo el tiempo. Nadie lo ayuda. Cuando vos escribes, y yo escribo mucho, confundí 2003 con 2023, todo el tiempo, o al revés. Pero, ¿cuántas veces dijimos que en nuestro país se halaga al que improvisa? Bueno, no. Cuando vos escribís, hay dos chequeos. Cuando pensás, o piensa el que escribe, o hay alguien que le piense, algo writer. Y después el repaso. Dejen de creer que son buenos hablando. No lo son. Sí, igual me pasa con Aníbal, me pasa con Ginés. Más allá de esto, que marca cómo está el presidente, lo más grave era que ese acto del plan Remediar, del recuerdo del plan Remediar, lo usó él para reivindicar al ministro de Salud, a ex ministro Ginés González García, el del vacunatorio VIP. El contexto, ¿no? No, no puedo dejar de irritarme por eso. Sí, también esta necesidad, ya yendo a la coyuntura política más mezquina, de pegarse a Néstor Kirchner, ¿no? Y proponerse como una suerte de sucesor, heredero. No, pará, y lo de Mayra Mendoza, que mostramos... Ay, hermoso, ¿lo viste? Mayra Mendoza da el bono a 50.000 mangos a la municipalidad de Quilmes. Nos alegramos por todos los empleados de Quilmes. Y dice, porque ustedes saben que perdieron el salario, no sé cuánto, de 2015 a 2019. Y uno esperaba 2019, va, no sé, 2019, 2020, 2021, 2020... Estamos en 2022, ¿no? Se olvidó de los tres años. Es que es la nueva estrategia. Es como, ¿viste el no lugar? ¿Viste que jurídicamente hay un sitio que se llama no lugar? Por ejemplo, los aeropuertos, que no es jurisdicción ni del país donde vos estás. Claro, claro, claro. Es un no lugar el gobierno de Alberto Fernández para el kirchnerismo. No tenemos nada que ver, no tenemos competencia, no ejercen nuestras leyes. Les recuerdo que es el gobierno de Alberto Cristina, los sindicatos, los movimientos sociales, masa y siguen los nombres. Bueno, a propósito de eso, ayer Margarita Stolwizer, con vos en la entrevista, planteó la idea de, bueno, la idea, lo evidente de la autoridad presidencial, acotada, lastimada, dañada. ¿Lo compartimos? Dale. Lo que nosotros tenemos hoy es un presidente con una autoridad absolutamente debilitada, debilitada, licuada, y eso tiene que ver sin duda con los ataques que su propia vice le ha generado. El debilitamiento de la figura y de la autoridad presidencial viene de la renuncia de Máximo al bloque y el bloque dándose vuelta. Cada carta pública que hizo Cristina Fernández, cada acto público en el que habló de los ministros que no funcionan, de la cantidad de cosas, fueron hachazos, hachazos al poder presidencial, a la autoridad presidencial, que a mí me da la impresión que es con un nivel de especulación demasiado alto, que es decir, bueno, este Frankenstein que yo inventé, la verdad es que no me compromete, no tengo nada que ver con este gobierno, busca mantenerse afuera y diferenciarse, no engaña a nadie con esta situación, pero al presidente eso lo ha debilitado muchísimo. Hoy, esta pinturita de presidente que tenemos en realidad, se la debe a su vice. Igual yo no le quitaría a él la responsabilidad que le cabe. Es cierto lo que describe Margarita sobre el esmerilamiento que ejerció y ejerce Cristina Fernández, pero a él le cabe la responsabilidad de haberse dejado felpudear. Nunca impuso la autoridad de la lapicera y tuvo. Por lo menos dos, el ingreso y la pandemia. Y la pandemia. Como para asaltar. Ahora, hay algo que dice Stolbizer que a mí me impactó mucho. Dijo, Cristina es una gran delincuente y mala. ¿Así nomás? ¿Mala? Mala. Esa refería a lo personal. Voy. A lo gran delincuente dice, a los expedientes. Quien hablaba es la denunciante de Otesur y los auses. Claro. Fue digo, ahora todos son... Viste que hay un audio, no sé si fue en Ono en Off, cuando Cristina se refiere a Margarita Stolbizer. No, las escucha. Ya no me acuerdo. Gorda hija de... Claro, pues no me acordaba si era Ono en Off. La pasaste vos, a las escuchas esas. Quiero decir... Les agradezco, no a ustedes que siempre fueron... Pero a todos los que criticaron, che, y las usan todos. Hasta los periodistas militantes de C5N. Les mando un abrazo a todos los que la siguen usando. Dijo porque, dice, no es que a mí me parece, que yo creo, me gusta esta expresión de, la justicia no es un acto de fe. No es que yo creo o no creo. La justicia es su secreva. Claro, ahí está. Me dice, no hay modo. Empezamos a buscar las cooperativas, la fundación, los negocios, Lázaro, los movimientos para él. Entonces dijo, es una gran delincuencia y mala. Y atenti, en los próximos días... ¿Qué día es hoy? ¿Nueve? En los próximos días la casación va a... A reabrir. Decidir, sí. Todo parece que reabren, ¿eh? Otesur, los sauces... Hay que recordar que fue un escándalo que se sobresayó sin la elevación a juicio. ¿Qué es Otesur, los sauces? Es Cristóbal López pagándole un alquiler exorbitante fuera de los precios de mercado por los departamentos de Cristina. Y el Lázaro va alquilando las habitaciones del hotel de Cristina a, entre otras cosas, fantasmas, ¿no? Los dos proveedores del Estado. Porque, ¿cuál es la objeción? No que el señor Cristóbal López cualquiera, o el señor... Es que los dos son proveedores del Estado, son concesiones... ¿Querés que escuchemos esta parte que Stolbizer dice... Ah, por favor. ...califica su fortuna? Tengo la más absoluta, pero absoluta convicción de todos los delitos que se cometieron durante el gobierno de Cristina Fernández. Delitos, además, de los que ella fue, como lo ha dicho el Poder Judicial, la mentora, digamos, la jefa, la líder de esa banda. Y quien más ha aprovechado, ella y su familia, que no puede explicar la fortuna que tienen a esta altura. Entonces, que nos venga a contar que ella es la alegría. Sí, la alegría para muchos de ellos que se enriquecieron durante su gobierno, seguramente. La mayoría de los argentinos está padeciendo hoy todavía muchas consecuencias de lo que fue su gobierno. Cuando hoy miramos, y el Poder Judicial está investigando la fortuna de Máximo Kirchner, la fortuna de un muchacho que no trabajó en su vida y que creo que tiene 500 millones, de lo declarado y de lo blanco, siempre hago esta aclaración, porque ha sido la sesión que su mamá le ha hecho, no hay forma de explicar esa fortuna. No hay otros casos de circuitos de coimas que cierren tan, tan perfectos. Ella dijo muy despojada y bueno, sí, eran negocios. ¿Por qué no puede un jefe del Estado tener negocios particulares con los proveedores del Estado? No puede, claro. Claro, no puede. Ningún lugar del mundo puede, en realidad. Un escándalo. ¿Sabes lo que estoy recordando? No está la expresión, que no la inventé yo. El corte que yo pedía, hay una expresión específica. Para Cristina y para Alberto, porque Alberto después lo ratifica, incluso en sede judicial, es una falta ética. Yo digo, es abogada, ¿no? Sí, bueno. ¿Sabes lo que estoy recordando? Miren, porque esto conecta con... Bueno, nunca ejerció la profesión. ¿Sabes qué? Quiero hacer una reivindicación de los abogados. No, sí ejerció la profesión. ¿Cristina? ¿Cuántas demandas firmó? Ah, no. Era, junto con Néstor, te cobraban las hipotecas, firmó una excepción de pago, compareció, pidió la apertura. Porque digo, ejercer la profesión, es decir, ir al tribunal, hacer un escrito, litigar, respetar el código. Dos opciones para ser abogado. O litigás, o sos un asesor con poderes fenomenales, para semejante fortuna de empresa. ¿Me mostrás los poderes? ¿Me mostrás? Si presento una información sumaria, que es lo que te manda cuando entrar al estudio, te manda, anda, hacer una información sumaria. Corregí el nombre que en vez de calabró, le pusieron calabrá, que es una pavada monumental. ¿Hizo algún proceso de estos? No, hasta donde nosotros sabemos, lo único que decía... Yo se lo pregunté en la nota de aquella. ¿Y qué te dijo? Nunca me contestó. Bueno, una cosa muy interesante. Tanto cree Cristina, y sigue creyendo, y Máximo también, que ellos pueden hacer lo que se les antoja, aunque son funcionarios públicos y vienen del Estado, y son servidores públicos, que en 2000, ya me voy a acordar el año, el fiscal Delgado impidió... Ellos tenían una consultora. Cuando Néstor Kirchner termina su mandato, tenía una consultora para hacer negocios que se llamaba El Chapel. Ah, mira, no me acuerdo. Hubo una causa abierta, yo lo recuerdo perfectamente. Federico Delgado la... Federico Delgado. Y no los pudieron condenar, porque si bien la abrieron, nunca tuvo actividad. Pero pensaban hacer un negocio con el Estado por ser personas influyentes. Imagínate, te sugiere, ya Néstor Kirchner fuera del gobierno, el expresidente, hacer un negocio, una inversión, vos a la consultora, ¿eh? Más vale. ¿Quién te lo va a garantizar? Ese nivel de promiscuidad tenían con el Estado. Pero volviendo a lo que pasó ayer, a la buena noticia del tiro para el lado de la justicia, hoy Joaquín Morales Sola escribe una nota que tiene que ver con la política. La novedad es la debilidad política de Cristina Kirchner. Ponemos la nota primero, por favor, la de Joaquín, y después, si querés, ponemos a Mariana Zubik hablando de los límites políticos, que la conocía bien. Bueno, a ver, Joaquín Morales Sola dice, palabra más, palabra menos. Cristina, una política derrotada. Yo insisto, en la Argentina nunca podés dar por derrotado a nadie porque, viste, sobrevive. Pero fijate el primer párrafo, ¿no? Bueno, primero dice, llaman la atención. El primer párrafo. Recuerda la sucesión de derrotas electorales de Cristina. Es una mujer derrotada, no solo porque perdió 5 elecciones en 13 años, 2009, 2013, 2015 y 2021, sino también porque fracasaron en el Congreso todos sus proyectos más importantes y más lesivos al sistema institucional. Cristina Kirchner es la inexplicable jefa de un peronismo que jamás había perdonado la derrota. En las últimas horas se supo que la idea kirchnerista de eliminar las PASO naufragó, tal vez definitivamente. Además, la Corte le asestó ayer un golpe intelectualmente fuerte y políticamente devastador cuando anuló un decreto parlamentario que lleva su firma por el que ella desconoció la representación de la oposición en el Consejo de la Magistratura. Esto dice de movida, ¿no? Y agrega, este decreto de Cristina decidió que toda la representación del Senado fuera suya mediante la maniobra de dividir su propio bloque. Un ardir para esconder un hecho falso, señaló el máximo tribunal. Ahora, pregunto, Luis Juez, ¿va a entrar o no va a entrar? Porque Luis Juez en el Consejo de la Magistratura es un grano, es un grano de verdad. Porque no es que se van a reunir a tomar un cafecito y arreglan por lo bajo. A los cinco minutos te incendia todo. Y por eso hicieron lo que hicieron para evitarlo. Muestra lo que pasa. Ahora, institucionalmente el Senado tiene que convalidar el nombramiento y por ende notificar al Consejo de la Magistratura. Si esto no pasase, no solo desconocería la orden de la justicia, sino que habría que pedir la ejecución de esa orden. Es decir, hay un dictamen de la Corte Suprema, pedir la ejecución. Entonces, a mí, ¿sabés qué me luce? Que el tiempo. Procurador Sosa de Santa Cruz. No, 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 no sé. Mirá, no sé. Es interesante lo del Procurador Sosa con otro poder. Por eso la nota de Joaquín me parece que tiene mucha actualidad. Con mucho poder del kirchnerismo de Santa Cruz. Nunca lo cumplieron. El fallo de la Corte de reponer al Procurador Sosa en Santa Cruz. Pero ayer Luis Juez nos decía algo interesante respecto de, ojo, con esto de viene el kirchnerismo a comerse los chicos crudos, no van a cumplir el fallo de la Corte. Ya no es prerrogativa de Cristina. Es el propio Consejo de la Magistratura quien tiene que hacer cumplir o que tiene que cumplir el mandato de la Corte. Me decía Juez. No hay modo de que ellos puedan incumplir que Doñate no esté más, que es el candidato o el candidato de Cristina y que asuma Luis Juez. ¿Querés que escuchemos a Juez? Si lo veamos, ayer estuvo con Débora, Alfredo Leuco, Johnny Viale. Y esta creo que es la parte en la que Johnny Viale le pregunta y Juez le responde. Va a usted ser restituido en el cargo del Consejo de Magistratura, ¿no? Es un soplo de aire fresco, ¿no? En medio de la desesperanza que alguien se anime a ponerle un límite a la locura, a la sinrazón, a la picardía, al arrebato, no deja de ser un dato. Después no importa quién se siente ahí, pero lo complicado es consagrar un principio de impunidad. Cristina se cree impune. Y la Corte la ha dicho con claridad, si no. Sí, es muy importante porque además el Consejo, viste que la gente a veces piensa que es algo muy lejano, técnico, además de proponer o nombrar los jueces, los puede destituir. Y ahí es donde juega el kirchnerismo con su mayoría histórica a disciplinar a los jueces. Yo recuerdo siempre el caso de Ollarvide, como la mayoría peronista lo salvó en el Consejo de Magistratura. El día del atentado. El día del atentado de las torres generales. Levantando la mano Diana Conti. Bueno, después fue el juez que lo sobreselló en materia de enriquecimiento ilícito, ¿no? Y así tantos otros casos. A mí lo que me impacta, y me lo preguntaba más temprano y te lo traslado, vos que sos abogado, vos sí, exitoso, todo esto. No, en cierto caso no, laburé y vivía dignamente. No, bueno, pero digo, conoces el derecho. Escuchábamos varias voces alegando esto de que la Corte no tiene competencia, que se está metiendo en decisiones de otro poder, que es el poder legislativo. Me parece que es interesante desarticular técnicamente esto. Primero porque la Corte, hasta donde yo sé que no soy abogada, soy politóloga, es garante de la institucionalidad y es guardiana de la Constitución. Usted lo ha dicho. No hay nada más que agregar que lo que está diciendo. Es una zaraza. Lo que pasa es que yo entiendo que al Quisnerismo le parece un accidente molesto la división de poderes. Lo bueno. Es una cosa que los jueces me van a controlar. ¿Se acuerdan que yo la recuerdo a Cristina en Rosario? Cristina lo dijo. Cristina en Rosario dijo, ¿qué es esto que un juez con una lapicera puede dictar una cautelar? ¿Sabés cómo se llama? Eso es república. Después veremos las instancias recursivas, pero sí, funciona así. Es una mala noticia. Ayer Mariana Sugui decía, lo que más le molesta a Cristina, y es lo que está sucediendo, por eso es un dato nuevo, es que le pongan límites. Y los límites se los están poniendo. La verdad es un límite importantísimo para las aspiraciones autocráticas de este régimen de gobierno. En una de las tantas embestidas al Poder Judicial. Bueno, esto en realidad viene a raíz de ya un fallo de la Corte Suprema de diciembre del año pasado. Dijo, mirá, tus aspiraciones respecto a meter la mano en el Consejo de la Magistratura son inconstitucionales. El Consejo de la Magistratura debe conformarse por 20 miembros. Y ahí es donde la Corte pide, en la representación de las minorías, que se designe un diputado y un senador. Bueno, como bien en este fallo la Corte Suprema marca, fue una estafa lo que llevó adelante el kirchnerismo. Dividiendo ese bloque. Bueno, a vos te va a tocar seguramente durante tu programa, Luis, la conferencia de prensa de los senadores. Cristina debe estar realmente muy enojada, muy enojada. Ya estamos esperando todos el hilo de tweets. Porque además, este es un grano más de todo lo que Cristina no pudo en materia de la justicia. No pudieron reformar al Ministerio Público. No pudo nombrar al Procurador, que todavía es Casal. No pudo hacer la reforma judicial. No pudo ampliar los miembros de la Corte. Ahora no creo que pueda contra un fallo de la Corte Suprema respecto al juicio político que quieren promover a los magistrados. Las paso. Bueno, querés un anticipo... Y además, pará, la Corte tiene el tema de la coparticipación, que está judicializado. La quita de un punto a la ciudad. Entonces, está... ¿Tiene un anticipo de lo que puede suceder en conferencia de prensa? El contenido, para cerrar la conversación. Héctor Recalde. Podríamos construir un manual de violaciones normativas con la resolución de la Corte. Es una facultad del Senado nombrar a sus propios representantes. Por donde se lo mire, hace agua esta decisión. Hay un conflicto de poderes acá. La última instancia es con relación a los temas del poder judicial. Acá se trata de una relación interpoderes. El judicial, el legislativo y el ejecutivo. Es una relación. Por ello le van a plantear, tengo información, el juicio político a la Corte por esto. Un amenazo. Te va a tocar a vos. Qué pena me da escuchar al doctor Héctor Recalde. Este sí que tiene experiencia. Un hombre que muchas veces en los 90 era un referente para todos nosotros. Qué pena me da. Porque están mintiendo groseramente. No es verdad que hay una intromisión. Es verdad que cada una de las cámaras nombra a sus autoridades y nombra a sus representantes. De acuerdo a la norma. Y la norma es prístina y es representación de las minorías, primera y segunda minoría. Que el doctor Recalde invoque al derecho para justificar el papelón de dividir el bloque en dos. Para jugar con el numerito aritmético y violar el espíritu. Me da pena Héctor Recalde. No podemos pensar que es ignorancia. En este caso es mala fe. Esto es con deliberación y alevosía. Y ayer Johnny ponía en la etapa de página 12 de esos días a propósito de lo que vos decías de la jugada. Que decían gambito de dama. Qué jugada maestra. Qué genialidad. Qué estrategia maravillosa. Bueno, violatoria de toda norma. Hay una cosa que se llama espíritu. ¿Cuál es el espíritu? Que es la representación de la mayoría y de la minoría. Bueno, si vos te jugabas. Somos nosotros cuatro y allá hay tres. Y nos dividimos entre nosotros. Para ganar. Para ser minoría. Díjense de char. Bueno, un capítulo más de la decadencia en la que están sumiendo no solamente materia judicial y de pretensión del poder, sino materia económica. Todo el país. Me dicen que tenés un programa muy cargado de información y de material. Así que no... Fue una muy cortita. Sí, como no. ¿Me dice cuál es el color de la camisa de Débora que me parece re lindo? Creo que es Lila. Lila o Lavanda. Sí. No sé si existe en Lavanda. No, Lavanda es otra cosa. Para mí era Lila. Pero ahí me era Lila. Ahora sí, igual ya hay Carola que no es Duck Queen. Sí, para mí es Lila, pero cuando dijiste Lavanda... Iba a decir Lila, pero me saca corriendo Carola. Mira, en té le da más Lavanda de lo que es. Es más Lila, pero da Lavanda. ¿Y su color, que es naranja? Sí, yo creo que es naranja. Salvo que haya vivido equivocada, creo que es naranja. No, es un naranja. Sí, es naranja. Es un naranja no tan estridente, pero es un naranja... Si no la toman a mal, lo voy a consultar con Carola. Muy bien, consultalo. Esa me enseña. ¿Por qué preguntaba entonces? ¿Nosotros somos los especialistas o no somos los especialistas?